¿Qué es los extraterrestres no benevolentes? Todos tienen que respetar nuestro libre albedrío, ¿bien? Pero los no benevolentes no sé si lo respetan, pero nos inducen a hacer cosas, con lo cual nos están de alguna forma, bueno, llevando hacia lo que ellos quieren que hagamos. Bien, ¿por qué los benevolentes, los que quieren nuestro despertar, los que en principio nos pueden, que vibran en amor, ¿por qué no nos ayudan un poco también? Porque si ellos quieren el libre albedrío, pues de alguna forma tendrán que compensar de que no es 100% lo que tenemos, ¿no? Sí, totalmente. Bien, podemos regresar a este mundo y poder hablar directamente dentro de este mundo. Tarea es muy sencilla, pero tampoco entiendo que es imposible. Y soy una de las primeras que siempre sostengo que hay que luchar siempre, ser persistente y tenaz en lo que se hace. ¿Por qué? Antes de ingresar al planeta Tierra siempre se hace un trabajo de experimentación con respecto a lo que va a ser el impacto de ingresar a un mundo físico, donde se sabe que las condiciones son extraordinariamente limitadas, donde no se le puede hablar a los seres humanos de una forma directa y hacer demostraciones a los seres humanos de los seres que vienen desde el lado de la luz para poder hablar con ellos y ampliar la conciencia en la conexión que se tiene. Porque aparte de ese detalle, también está el otro detalle. Al entrar dentro de una visión holográfica, los gestores del holograma Tierra, ellos pueden monitorear perfectamente bien cuando los seres humanos están cambiando su nivel de conciencia y pueden localizar a través de un GPS satelital quiénes son los que están hablando de esos seres humanos. Entonces normalmente, vamos a decir, los seres de la luz que vienen desde los planos sutiles de luz, ellos están muy protegidos, pero no pueden dejar de ver de la acción no benévola que hacen sobre estos seres humanos a los cuales uno está tratando de llegar y ampliar la conciencia. Entonces se ve cuando esos seres humanos son inducidos psíquicamente y tomados psíquicamente. Entonces se ha entendido que estando dentro de este mundo, llegando y hablando con la raza humana y haciendo cuantas pruebas sean necesarias para poder crear un puente de comunicación, impedir de que estos gestores del holograma Tierra de alguna forma puedan inducir a estas personas psíquicamente a través de lo que son las sesiones psíquicas. Y eso uno puede verlo mientras va hablando con las personas, cuando la persona en ese momento está siendo intervenida e interferida en su mente para bloquearle a esa persona la capacidad de razonamiento que uno a través de la comunicación está tratando de abrir un canal sobre ella para que ella pueda ampliar el pensamiento y entender el mundo donde vive y saber que los principios básicos de su formación no consiste en guerrear, pelear, discutir, sino que prácticamente es entender y conocer al ser que tiene al frente. No existe dentro de la raza humana personas que sean mejores o peores. Todos tienen exactamente la misma condición y las mismas virtudes. Entonces los gestores del holograma Tierra no quieren que exista una nivelación cognitiva en la población humana. Porque si existe, se termina definitivamente lo que es este sistema planetario. Por lo tanto, separa absolutamente todo. La forma que tiene de vivir esta raza humana. Absolutamente. Los seres humanos llegarían a la conclusión de que han estado dormidos durante muchísimos años y notizados. Porque básicamente todo lo que hacen en su vida no tiene sentido. Existe otro conocimiento, existe otro estado de vida. Es otra la conciencia.